Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur La melodía más bella que he escuchado, brotó Señor de tus labios enamorados. Decía en mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias! La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la Galería de la Virgen, en el Santuario Nacional de Maipú, vamos a comentar el Evangelio de hoy, el último domingo del año, que es de la Sagrada Familia de Nazaret. La Sagrada Familia de Nazaret, donde Jesús quiso nacer, de una mujer, de una Virgen, de nuestra Madre Santísima también, María, y de San José, el esposo que aceptó este plan maravilloso de salvación de nuestro buen Padre Dios. Desde acá, desde este lugar santo, queremos acompañarte ahí donde tú estás, con un mensaje de paz, con un mensaje de esperanza, y también para tu situación familiar que estés viviendo. Para aprovechar de decirte que Dios quiere también obrar en el centro de tu familia, quiere obrar en la necesidad de tu familia. Desde acá, desde la Galería de la Santísima Virgen, que es un lugar que está consagrado a ella, aquí en el Santuario Nacional de Maipú, nos encontramos con esta hermosa imagen de la Virgen. Y estos lienzos representan al manto sagrado de la Virgen. Vamos a pedir desde acá que ese manto sagrado cubra a todas las familias de nuestro Chile. A tu familia, a la situación que estás viviendo en especial tu familia, a los hijos que están alejados, a los parientes, o a las personas que están en situación de droga, o quizás que están pensando en quitarse la vida. Nosotros no sabemos, pero ellas sí lo saben. Así que ahí les vamos a pedir que con su manto, la cubra, lo cubra en su necesidad. Y te dejamos cordialmente invitado para que algún día puedas venir a visitar a la Santísima Virgen del Carmen, la Patrona y Reina de Chile. Amén. Seguimos acá en la Galería de la Santísima Virgen, aquí en el Santuario Nacional de Maipú. Y acá hay una maqueta de nuestro santuario, que es un regalo maravilloso, que el pueblo de Chile, agradecido a María Santísima, ha construido con esfuerzo. Y que está a nuestra disposición para venir a recibir las gracias que María Santísima ora e intercede para que el buen Padre Dios las derrame en nuestra vida, en nuestras familias. No te pierdas la oportunidad, ven y visítanos. Ven y regocíjate la presencia de Dios con la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Carmen. Desde acá, desde el bazar de Artículos de Piedad, que están a disposición también como un recuerdo de la presencia de María, como un recuerdo de piedad que nos evoca a la acción de Dios en nuestras vidas. También recordar que puedes obtener un rosario, puedes llevar una imagen, que más que nada es como una fotografía. Por ejemplo, cuando tú tienes un familiar que amas mucho o una persona que quieres mucho y tienes una fotografía cerca en tu pared, lo mismo. Qué hermoso es ir a una casa y encontrar una imagen de María, una imagen de Jesús, una imagen de un ángel que nos evoque la presencia de Dios. Es maravilloso también tener un altar para cada uno, donde tú te puedas recoger en oración en tu pieza o en tu casa, un hogar que pueda estar adornado con la presencia de algún objeto de piedad. Acá está el bazar a tu disposición. Y hoy celebrando el Día de la Sagrada Familia de Nazaret. Qué maravilloso. Y escuchas los villancicos al fondo, las canciones que se escuchan acá en el Santuario Nacional de Maipú. Te dejamos cordialmente invitado. No faltes. En esta galería de la Virgen del Carmen, acá en Maipú, hay un cuadro maravilloso de Quasimodo, que es una tradición nacional donde damos gloria al Rey de Reyes, donde se va a entregar la comunión a los enfermos en el Día Especial. Es una tradición también que se hace familiar. Desde acá, desde Maipú, salen muchos carros alegóricos, adornados, y llevan esta hermosa especie de buen cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que visita a cada familia, a cada persona enferma de nuestro país, de nuestra comuna. Así que desde acá también queremos orar por los enfermos de nuestras familias. Y el Quasimodo que se celebra el segundo domingo después de Pascua de Resurrección. En esta reflexión que hacemos sobre la Sagrada Familia, también reflexionar que en el nacimiento de Jesús, en ese día maravilloso de paz, vinieron los Reyes Magos a adorarle, y le trajeron incenso, oro y mirra. Quizás es bueno reflexionar qué le podemos entregar al corazón de Jesús, qué le podemos regalar a Jesús a sus pies, al Rey de Reyes. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras familias, nuestra vida, nuestro trabajo. ¿Qué le vas a regalar tú a Jesús? Aún estamos celebrando también ese nacimiento, en esta Sagrada Familia, en este ambiente familiar. Hagamos desde acá una oración por nuestras familias, por las necesidades de nuestras familias, por lo que están viviendo nuestras familias. Acompáñame a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerda que para Dios nada es imposible, nada, nada, nada es imposible. Que tengas una excelente semana, esta es la última semana de este año. Amén. 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 Amén.